Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Rugeo espera a ser devorado. Comencemos. El libro Rugeo espera a ser devorado de Daniel Javif es una obra motivacional que busca inspirar a los lectores a encontrar su propósito y alcanzar su máximo potencial. A lo largo del libro, Javif comparte sus propias experiencias y reflexiones, así como consejos prácticos y herramientas para lograr el éxito personal y profesional. El libro está dividido en dos partes principales. En la primera parte, Javif anima a los lectores a tomar acción y perseguir sus metas con determinación y pasión. Habla de la importancia de tener un propósito claro y de hacer un compromiso inquebrantable para alcanzarlo. También discute la necesidad de superar el miedo y la resistencia que a menudo nos impiden avanzar y tomar riesgos. En la segunda parte, Javif aborda del tema de la paciencia y la sabiduría en la toma de decisiones. Argumenta que, aunque es importante tener pasión y determinación para alcanzar nuestras metas, también es esencial ser pacientes y tomar decisiones sabias. Habla de la necesidad de aprender de nuestras fallas y de ser humildes y respetuosos con los demás. Habif comparte historias inspiradoras y ejemplos de personas exitosas que han superado obstáculos y han logrado sus metas a pesar de las dificultades. También incluye ejercicios prácticos y herramientas para ayudar a los lectores a identificar sus objetivos y a desarrollar un plan para alcanzarlos. Uno de los temas principales del libro es la importancia de la autenticidad y la honestidad en nuestra vida personal y profesional. Javif enfatiza que, para lograr el éxito y la felicidad, debemos ser fieles a nosotros mismos y a nuestros valores. También habla de la importancia de rodearnos de personas que nos apoyen y nos animen a crecer y desarrollarnos. En resumen, Rugeo espera a ser devorado es un libro motivacional que busca inspirar a los lectores a alcanzar su máximo potencial. A través de historias inspiradoras, consejos prácticos y herramientas útiles, Daniel Javif anima a los lectores a perseguir sus metas con determinación y pasión, al tiempo que enfatiza la importancia de la paciencia, la humildad y la autenticidad en el camino hacia el éxito y la felicidad. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera, nos vemos en el próximo video, un saludo.